¿Cómo están? Mientras te va a traer con otra reacción y tenemos a Jay Quiles y el audio carión Gucci Fendi Tengo los audífonos ya puestos porque traté de grabar una reacción antes de esta Traté de grabar la canción de Jay Cortez, solo estoy diciendo esto para que no me la pidan Como dije, traté de grabarla, una canción súper comercial, no tiró punchline, no dijo nada duro ¿Me entiende? Así que no me pidan esa, pero voy a sacar esta, voy a sacarla de esa gil Creo que voy a tirar una, voy a sacar parte de reacción a este fin, vamos a empezar con esta Gucci Fendi Tengo más grasa que una puta freidora, tengo más clín que una tanda en la lavadora ¿Me entiende? Ok, tengo más grasa que una freidora, seguramente grasa está hablando de, tú me entiendes, su estilo Pablo, se soltó el caballo del establo, con cien mil encima yo me siento como Pablo, lo digo orgulloso por... Ok, con cien mil encima yo me siento como Pablo, Pablo Escobar, tú sabes, ok, nada, ok Voy pa' la calle yo no soy como el diario, obviamente está hablando del diario de Didi Que no sale, no salió, eso sí sale, tú me entiendes, el diario no salió No, entre que entre el diario, no me gusta si no son overseas, o sea, si no son extranjeras, si no son de Europa ¿Me entiendes? Jake Keeler no estuvo mala, no estuvo mal el verso, mala mía No estuvo mala el verso, esperaba algo un poquito más agresivo, con un poquito más de punch Cada línea, tú me entiendes, tuvo su sustancia, pero nada... ¿Me entiendes? Como cosas que... dinero como Pablo, tú sabes, cosas que ya hemos escuchado Vamos pa' allá, mala mía, si tú eres fan de Jekile, y si eres nuevo aquí en este canal, cabrón Yo soy bien real, o sea, si estás viendo esto en YouTube es porque me gustó el resto de la canción Porque si yo veo que, o sea, estoy hablando mierda de la canción entera Simplemente no pongo el video, como pasó con la canción de Jake Corté Lo de Jake Corté no es que él estaba hablando mierda de la canción, la canción no estaba mala Pero es que, era lo mismo con lo mismo, algo bien comercial, cabrón Estaba literalmente así el video entero Y eso pasa cuando una canción no me da sustancia, cuando una canción no me da punchline Por eso ustedes ven que yo no reacciono a muchas canciones así como comerciales Así porque, no sé, cabrón Eso se lo veo a los otros, pero yo no puedo, no sé Vamos, dame algo, dame algo ¿Me entiendes? No me tiro fotos con mis gatas, siempre las cropeo Tú me entiendes, como que las kit, o sea, que sí se tira Bueno, cabrón, si las cropeas, significa que sí te tiraste fotos con ellas Pero después las cropeaste ¿Me entiendes? Esa línea como que Pero, pero entiendo de dónde fue que estaba viniendo ¿Me entiendes? Por lo menos me estás dando algo ¿Me entiendes? Por lo menos me estás dando alguito ¿Me entiendes? Hey, ¿me entiendes, baby? ¿Qué tú quieres? Yo llamo a Dr. Miami Y te lo pago, tú me entiendes Te hago las tetas, el culo, la lipo, todo Oh, pero es pendejo ese tipo, ese cabrón me ve de frente y siente el hit, hola, dipo Me como ese hijo Oh, y si... Oh, oh, ok Ese cabrón me ve de frente y siente el hit, hola, dipo ¿Tú me entiendes? O, Víctor hola, dipo Juega para los hits, siente el hit Ok, ¿me entiendes? Eso, eso, eso Más de eso, más de eso, más de eso Los rifles no se trancan nunca, nunca Espérate Me como ese culo como un hungry, hungry, hipo Me como ese culo como hungry, hungry, hipo Eso, hungry, hungry, hipo Es un juego que tú aprietas un botón Y el hipo hace así con la boca Y mientras más tú aprietas el botón, más el hipo hace así Y hay un par de bolas y el hipo se tiene que comer las bolas Eso es el que aprieta el botón más rápido ¿Tú me entiendes? Ok Ok, eso Quedan 50 segundos Me imagino que el resto, obviamente voy a escuchar el resto Y si pasa algo, pasó algo Pero me imagino que ya el resto Lo que va a hacer es, ¿me entiendes? El core y eso ¿Me entiendes? Como me esperaba El audio la rompió La podía haber rompido un poquito más Y J.K. Cabrón, yo cada vez que escuchaba J.K. ¿Me entiendes? J.K. Siempre tenía punchline J.K. ¿Me entiendes? Como obviamente sabemos que J.K. Es otro Igual que J.K. Que hace música bien comercial Pero ¿Me entiendes? En la canción que J.K. Tiene con el alfa y con Mike Tawil El dembow ese Se me olvidó el nombre Pero ustedes saben Cabrón, J.K. J.K. La rompió Y yo creo que hasta dije que La rompió más que Mike en ese tema ¿Me entiendes? ¿Coronado? ¿Era coronado? No No era coronado No sé, no sé Pero era un dembow del alfa Que estaba J.K. Y McTawil Y me sorprendió Y cada vez que he escuchado a J.K. Y yo Le mete, le mete No No hizo nada malo aquí ¿Me entiendes? No es que estuvo malo Pero simplemente No sé cabrón Yo tengo una enfermedad Yo tengo una enfermedad bien grande Que cuando yo escucho un tema Si no tiene ¿Me entiendes? Punchline Si no tienen cosas Que me hagan pararme de la silla No ¿Me entiendes? Vamos a seguir Vamos a ver si te decía Si esto tiene algo más Ok Ahí lo tienen mi gente Si les gustó la reacción Denle like Comente Suscribanse al canal Como les dije Seguro una reacción bien corta Porque ¿Me entiendes? No No tuve mucho de aquí hablar Voy a hacer la de Sahil Tú me entiendes Que yo sé que Sahil sí Tú sabes Así que Después de este video Esperen la de Sahil Seguro las pongo las dos El mismo día Mi gente Si les gustó el video No se olviden Dale like Comentar Suscribirse al canal Y los quiero mucho Mi gente Nos vemos